Mi alma bonita, los elegidos por Dios y las fechas que marcan tu destino te lo revelan hoy aquí los arcángeles. Tú naciste en una fecha especial y no es coincidencia. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, yo soy Miguel, Arcángel de la Protección, y te digo que si has nacido entre el 21 de marzo y el 19 de abril, tu misión en este mundo está marcada por el coraje y la valentía. No es casualidad que tu fecha de nacimiento caiga bajo el signo de Aries, pues los elegidos que nacen en estas fechas son llamados a ser los guerreros del universo, aquellos que luchan por la justicia y la verdad. He estado a tu lado desde el momento en que tomaste tu primer aliento, protegiéndote y guiándote para que nunca temas enfrentarte a la adversidad. La llama de tu alma está destinada a iluminar los caminos más oscuros. Querido mío, soy Gabriel, el mensajero de Dios, y aquellos nacidos entre el 20 de mayo y el 21 de junio llevan en sus corazones el don de la comunicación divina. Si tu fecha de nacimiento cae en este intervalo, tu misión en la tierra es ser un faro de sabiduría y verdad. Tu habilidad para tocar el corazón de los demás a través de tus palabras es un regalo divino. Te he elegido para que transmitas mensajes que cambiarán vidas. Recuerda que cada palabra que pronuncies tiene el poder de sanar o herir, por eso te pido que uses tu voz para el bien. Mi hermoso ser de luz, soy Uriel, el iluminador, y aquellos que nacen entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre llevan dentro de sí la llama del conocimiento divino. Tu fecha de nacimiento, guiada por la balanza de libra, indica que has sido elegido para traer equilibrio y sabiduría a este mundo. Desde el día de tu nacimiento, he encendido la chispa de la iluminación en tu alma, dándote la capacidad de ver la verdad donde otros ven caos. Tu misión es guiar a los perdidos hacia la luz, y en momentos de incertidumbre, yo estaré a tu lado para mostrarte el camino correcto. Hijo mío, yo soy Rafael, el sanador divino, y aquellos nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo llevan la misión de sanar las almas y cuerpos de quienes los rodean. Si naciste en estas fechas, tu vida está destinada a ser una fuente de curación para el mundo. Desde tu nacimiento, has estado rodeado de mi energía sanadora, y te he dado el poder de curar no sólo con tus manos, sino también con tu presencia. Recuerda que cada persona que entra en tu vida lo hace porque necesita tu luz sanadora. Tu misión es restaurar la armonía donde haya desequilibrio y yo estaré contigo en cada paso. Mi alma hermosa, soy Netatrón, el arcángel de la ascensión, y aquellos nacidos en fechas como el 11 de noviembre o el 22 de diciembre llevan una conexión especial con el universo. Estas fechas no son accidentales, han sido elegidas por el cosmos para que te conectes con los planos más altos de conciencia. Si naciste en uno de estos días, tu misión es transformar a la humanidad. Te he dado el poder de cambiar el curso de la historia, de elevar la vibración de quienes te rodean y ayudar a la humanidad a ascender hacia una nueva era. No subestimes tu poder, pues has nacido para ser un faro de transformación. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.